Música 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 Intel presentó en Caracas la tercera versión de sus procesadores i7, i5 y por supuesto i3, esto es más tecnología, por eso que estamos conversando con Guillermo Defit y por supuesto con nuestro amigo Javier para adentrarnos en el mundo de Intel. Guillermo, bienvenido acá al programa, ¿qué tiene de nuevo que ofrecer con esta tercera generación Intel en sus procesadores? Bueno, el día de hoy lo que estamos haciendo es el anuncio de la tercera generación de procesadores Intel Core pero de la mano de los Ultrabook, tenemos los Ultrabook acompañados con la tercera generación de Intel Core y lo que estamos compartiendo son las experiencias de usuarios, experiencias a nivel de estudiantes, experiencias a nivel de empresa, experiencias de nosotros a nivel del hogar y cuáles son los beneficios que vamos a obtener con el incorporar el procesador de Intel Core. Música Tú sabes que la ley de Moore prácticamente ha definido a dónde va el mundo de la informática, creo que no hay ninguna empresa en este momento de tecnología puede decirle al mundo a dónde vamos si no es Intel. Ustedes inclusive les dijeron en el CES 2012 presentaron no solamente toda la familia de Ultrabook sino hasta moldearon un nuevo modelo de Ultrabook que podía estar presente en un año. ¿Qué se siente estar en una empresa que le está diciendo al mundo somos los líderes de los Chisat y por lo tanto podemos decirle al mundo a dónde podemos ir? Mira, Intel es una empresa que lo que hace es líder en tecnología como tú lo haces, pero lo que hace es como de alguna forma dar un lineamiento a las empresas a dónde suponemos nosotros que debe ir la tecnología. Al final somos nosotros como usuarios, ustedes como usuarios, los que aceptan o no aceptan un producto. Nosotros definimos las Netbook cuando incorporamos las Netbook al mercado fue un éxito rotundo, trabajamos con las Only One fue un éxito rotundo y ahora estamos incorporando las Ultrabook que efectivamente los números que están demostrándose que van a la larga, van a venir haciendo lo mismo que ocurrió con las Only One, que las Only One reemplazaron a las Desktop. Entonces con las Ultrabook va a pasar exactamente lo mismo, las Ultrabook van a venir reemplazando al mercado de las portátiles tradicionales y básicamente porque nosotros cada vez necesitamos mayor productividad en un factor de forma más liviano, más delgado y próximamente como tú dijiste que el próximo lineamiento lo que viene con las Ultrabook es que no solamente van a ser máquinas ultra delgadas, ultra ligeras y con gran performance, sino que también van a ser híbridas y van a ser, la vamos a poder convertir como si fueran tablets. Pero eso es en el mundo de Windows, porque ustedes también tienen una presencia en el mundo Mac, antiguamente era otra empresa, Motorola, la que hacía precisamente el G-Set, sin embargo, yo creo que es un reconocimiento al liderazgo de Intel, porque tenemos que todas las Mac vienen con Intel Inside. Correcto. ¿Cómo se modela este mundo dentro de Mac con la tecnología Intel? Mira, son mundos completamente diferentes porque son nichos de mercado completamente diferentes. Los usuarios de Mac tienen otra experiencia, y otra experiencia que no va solamente de la mano del factor de forma que ofrece Mac, va de la mano del sistema operativo que ofrece Mac, va de la mano de los diferentes aplicativos que ofrece Mac. Entonces es un nicho diferente de mercado, donde definitivamente el performance, las capacidades que ofrece los procesadores Intel Core, hacen que ese factor de forma también muy especial que tiene Mac, lo soporten solamente nuestros procesadores. Entonces, eso es una característica que nos tiene nosotros trabajando muy de la mano con el mundo Mac, y con Apple en particular. También nos acompaña Javier. Javier, precisamente usted está modelando lo que es el futuro. ¿Cómo se porta precisamente este futuro de mano de las marcas tradicionales y los aliados locales, por ejemplo, como Siracom? Pues muy interesante. Nosotros hemos venido trabajando no solamente a las manos de las multinacionales para todo este desarrollo y para este lanzamiento, sino que también las marcas locales han estado de la mano de Intel. Nosotros trabajamos muy codo a codo, hombro a hombro con ellos, para llevar la tecnología de una marca local al hogar de la misma velocidad como lo puede hacer una multinacional. Por ejemplo, el día de hoy nos están acompañando dos marcas, entre ellas una que ya la conocemos que es el Siracom. Pero ha sido una experiencia muy gratificante poder desarrollar estas marcas locales e ir de la mano con ellos, y poder demostrar todo este poderío de estas Ultrabook y poderse las dar al mercado venezolano. Una de las cosas que Intel también está delineando es la entrada al mundo de la movilidad. Evidentemente lo hace con las Ultrabook, sin embargo, también ustedes tienen su propio smartphone, Chiset para smartphones. Nos damos un poquito acerca de este Chiset, creo que es el Atom que va para los smartphones. ¿Cómo marcha en este momento Intel en este mundo? Hoy lanzamos Motorola en Londres, con Motorola en Londres los Motorazer 1. Esto viene con procesadores Intel Atom de 2 GHz con tecnología HyperTrading. Pero lo más importante es ver por qué un celular con procesadores Intel es más eficiente. Y básicamente lo que lo hace más eficiente, una de las características principales, es que la red, la Internet, está en x86. Y el celular corre en x86. Cuando hablamos de otras tecnologías, tiene que haber un factor de conversión para poder hablarse con la red que está en x86. Aquí estamos hablando que estamos todos en el mismo idioma. Y eso nos da unas características de performance muy superior a lo que tenemos antes. Y lo otro que tú que estás comentando ahorita, estamos hablando de celulares Intel con sistema operativo Android. Entonces, es el primer celular que está saliendo, bueno, ya es el segundo porque primero lo lanzamos en China, con ZTE, que está saliendo con sistema operativo Android de Intel. Entonces, la alianza entre Intel y Google está muy fuerte para desarrollar nuevos dispositivos con nuevas capacidades y con diferentes sistemas operativos. Bueno, dijo el consejo delegado de Microsoft, el señor Steve Ballmer, en el reciente lanzamiento de Windows 8, que viene hoy el día de Windows 8. Lo dije en el momento del lanzamiento del Nokia Lumia 920 porque estaba presente. No solamente en las computadoras tradicionales, que siempre lo habíamos hasta acostumbrado, sino también en el smartphone, que es muy pronto. Y vamos a observar que un desarrollador escribía su programa, su aplicación, para Windows y esto iba a estar listo para todas las plataformas, las tabletas y, por supuesto, el smartphone. Mira cosas que tú me digas que está solamente en Android. ¿Qué pasa con el resto de los sistemas operativos? No, yo no he dicho que estamos solamente en Android. Que estos anuncios que estamos haciendo hoy están corriendo con Android. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a correr con otros sistemas operativos. Nosotros veníamos corriendo anteriormente con Linux, con el sistema operativo MIGO, que se vendió a Microsoft y ahora está en negociaciones con otras telcos. Pero inicialmente estábamos con Linux. Ahora tenemos Android y tenemos Linux, pero también tenemos y vamos a estar corriendo con Windows. O sea, nosotros, Intel, nunca tú vas a haber casado con una línea, con un solo sistema operativo. Y nunca lo vas a ver con un producto solamente para una marca. Cuando nosotros lanzamos un producto, lo lanzamos para todo el ecosistema. El ecosistema de sistemas operativos, el ecosistema de marcas. Y las marcas son las que, lo que hacen es incorporarle funcionalidades y características que diferencian su producto en el mercado. ¿Qué representa para usted estar presente la arquitectura Intel en las Microsoft Surface? Mira, es muy importante. Las Microsoft Surface es un concepto bien interesante de tabletas. Es un híbrido entre tabletas y portátil. Y es interesante y hay que ver cuál es la apuesta y cómo se va a mover eso en el mercado. Todavía yo no he visto un equipo de eso en el mercado local. Veremos cómo pega. Ahí sí te digo, vamos a ver cómo se mueve. El concepto es bien interesante, es bien innovador. Y pudiese tener un futuro. Y nosotros siempre vamos a trabajar con Microsoft en la mano en todas esas innovaciones que ellos estén desarrollando. Si pudiéramos decir precisamente con nuestra presencia y con esta filosofía que tiene Intel, ustedes están haciendo hacke precisamente a un campo tradicionalmente dominado por Qualcomm, entre otras marcas que hacen G-Set en Smartphone. Yo pienso que no es un hacke. Básicamente, tanto Qualcomm está buscando meterse en la parte de dispositivos de móviles y PCs y portátiles, como Intel está incursionando en el mercado de movilidad. Entonces, no es un hacke. Básicamente, cada quien está expandiendo su mercado, expandiendo otras oportunidades de negocio y llevando otras opciones a otros mercados. ¿Cómo es este profesor Atom destinado para Smartphone a la hora de competir, por ejemplo, con Snapdragon de Qualcomm? Mira, estamos hablando que lo primero que te dije al principio es la plataforma nativa de la red. Ahí ya te estoy hablando que es dos veces más performance de lo que tiene la red. Entonces, tienes la velocidad de los procesadores Intel Atom de 2.0 GHz con tecnología HyperTrading y con tecnologías de ahorro inteligente de energía que te da prácticamente 48 horas de duración de batería. Estamos hablando de celulares verdaderamente poderosos, verdaderamente inteligentes y con unas funcionalidades que se hablan prácticamente el mismo lenguaje que la red. Y eso es una ventaja importantísima. O sea, no hay otra tecnología, no hay otro celular o dispositivo móvil que hable actualmente el mismo mensaje, que hablen el mismo mensaje de la red. Y en relación a este lanzamiento, donde ustedes están presentando la tercera nación de procesadores Intel, ¿en qué se diferencia esta tercera nación a lo de la segunda y primera nación? Gracias Antonio. Tenemos varias diferencias. Por ejemplo, vamos a hablar de experiencias de uso. La primera, pues podemos hablar de múltiples pantallas. Antes hemos estado acostumbrados a trabajar con dos pantallas, en la de mi portátil y luego teniendo un monitor externo para compartir, o digamos un escritorio, expandir mi escritorio. Ahora podemos tener hasta tres pantallas. Entonces yo puedo estar teniendo un escritorio compartido en dos pantallas y transmitir en una tercera, un video. En cuanto a transmisión de imágenes, siguiendo en esta parte de experiencia audiovisual, hemos comentado en nuestra tecnología Wireless Display. En el Wireless Display, la primera generación que teníamos era una transmisión de alta definición de 720 con un audio de 2.1. La diferencia que estamos teniendo para con Ultrabook con tercera es una transmisión de video de 5.1 en canales de audio y 1080p. Siguiendo con experiencias audiovisuales, la primera generación cuando hablamos de la transcodificación de video lo hacía a una velocidad que nos parecía asombrosa. Cuando pasamos a la segunda generación hablamos que lo hacía hasta seis veces más rápido y ahora en este salto en menos de un año lo estamos haciendo todavía mucho más rápido, dos veces más rápido que la generación anterior. Y así estamos hablando de experiencias de uso. Prácticamente hoy lo que vamos a ver es como esta tecnología de tercera generación, más allá de bits and bytes, la podemos adaptar a nuestra casa, a nuestro hogar. También vamos a hablar de la seguridad. Vamos a hablar como nuestros Ultrabook o nuestro software de seguridad pues nos evitamos de cierta manera lo que es el pishing de datos, mantenemos unas comunicaciones más seguras y podemos también proteger nuestra data contra los ladrones. Estas son las tecnologías anti-TEF y el Identity Protection Technology, son tecnologías propias de Intel. También vamos a ver las diferencias de duración de batería. Estamos hablando de casi cinco horas o incluso hasta más, depende ya de los fabricantes de duración de baterías y vamos a mostrar demos que de verdad lo demuestran. Y luego más allá vamos a hablar de bits and bytes, que bueno, también entiendo que tiene un público que le fascina todo esto. Compatibilidad con DirectX 11, a diferencia de la generación pasada que era DirectX 10. Estamos hablando RAID, estamos hablando que ya para el hogar estamos hablando RAID 0, 1, 2, 3, 5 y 10. Estamos hablando de que podemos tener una solución de discos para hacer respaldo de nuestra propia data. Estamos hablando de memorias de 1600, DDR3600 versus DDR3 de 1333, USB 3.0, SATA 6.0, en fin. Una serie de características inmersas dentro de nuestros procesadores Intel 3 de tercera generación que ha hecho que la experiencia audiovisual y la experiencia de uso nos dé un mayor desempeño. Más de dos veces el desempeño contra las versiones pasadas, un 20% más de ahorro de energía. En fin, estamos haciendo de verdad cada vez el computador, digamos, más para una experiencia de uso de todo un día y no estar todo el tiempo pendiente de donde lo voy a enchufar y demás, sin sacrificar desempeño. Realmente es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. Excelente. Si te pidiéramos compartir las cifras de la adopción de tecnologías como Ultraboot en América Latina, concretamente en la región, ¿qué podrías decirnos? Yo puedo decir, por ejemplo, según cifras de IDC, por ejemplo, el cono norte, que es la región a la cual pertenece Venezuela, tenemos el 40% de penetración de Ultraboot. Estamos hablando prácticamente casi la mitad del resto de Latinoamérica. Es decir, nuestra región, la de cono norte, con países como lo es Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Centroamérica, estamos teniendo la mayor penetración en estos mercados emergentes. Es decir, estamos creciendo realmente a una velocidad considerable y estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Una cosa que nos gusta precisamente de esta entrevista es que se está demostrando que Intel no solamente mantiene un liderazgo y mantiene la capacidad de la innovación en su producto HZ para Windows, para Mac y, por supuesto, también para Linux, porque también hay muchas personas que utilizan estos procesadores con sistema operativo Linux, sino que a través de los chipset dirigidos al mundo de smartphones, pudiera dar pie, así como han aparecido marcas locales con computadoras, que tengamos también marcas locales de smartphones. Por eso es que le preguntamos a Ciro, ¿será que ustedes vienen con un smartphone con procesador Intel como ya tienen en su tableta? Una buena pregunta, solamente el tiempo no dará la respuesta.